Maxi, bueno, terminó el partido de exhibición que salió muy lindo, ¿no? La verdad que salió bárbaro, más que exhibición se dieron un poquito, pero la verdad que, nada, le tengo que recontra agradecer a los chicos que se reportaron y la verdad salió lindo el lunes Teandro, ¿se corrió? Sí, se corrió un ratito, bueno, una linda tarde de lunes para hacer la inauguración de Master Tennis de Maxi Domínguez que tuvo el agradecimiento de habernos invitado a los chicos y, bueno, pasamos un lindo momento todos juntos Bueno Maurito, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, siempre bien físicamente, Mauro, ¿eh? Hay exjugadores acá de fútbol y, bueno si jugás al fútbol bien agarrás la raqueta bien, no sé todo bien, ¿eh? Nos tratamos de hacer lo mejor posible Bueno, muy bien Martín Bevilacqua Bueno, agradecerle a Maxi y a Nero por la invitación y un club que yo jugué chivo al fútbol así que es conocido para mí ojalá que lo haya muy bien acá es muy buena la gente del club así que lo mejor lo mejor es éxito para esta nueva etapa Martín, me dijeron que eres arquero ¿no es cierto? Atajaba acá, sí pero por suerte me dediqué a otra cosa ya no sé pasó por mucho deporte así que no tengo que quedarme como jugador Martín había un poquito de presión con la gente y eso porque, bueno empieza el partido con una doble espaldita No, pero eso es común si no, si no sea doble espalda no sería yo así que normal, normal es mi juego Bueno, Bauti Monti La Tatosa ¿Cómo te sentiste también acompañándonos acá en el partido? Ah, muy bien le agradezco a Maxi por la invitación y la verdad que es una experiencia nueva para mí inaugurar un club una cancha de tenis así que, no la verdad que la pasé de bien Como compañero Leandro ¿como momento se quiere divertir? Por ahí te dice vamos, vamos Por ahí por ahí quiere hacer las de él que hace siempre y después quiere que hagas todo vos Bueno, gracias ¿Qué más, Maxi? Nada quería agradecer de vuelta a los chicos y decirles que bueno estos cuatro tienen una cena en 1880 y en el trasadorán de los vascos así que ellos visitan mejor para quien va a la prensa La prensa puede ir está invitada también a los vascos La prensa puede ir a Borchés 376 casa C ahí esta noche somos una picada Bueno muy bien Gracias Gracias Gracias